Ándele, así se divierte Tlacotepe, así se divierte la rancherada. Usted puede hacer llegar con nosotros su recadito, los vamos a leer. Tenemos una lista interminable de tantos éxitos de los armadillos de Guerrero de la Sierra Madre de acá de Tlacotepe. Bueno, tengo saludos, dice, para Rafael Barragán. También tenemos saludos para Noé Cortés de parte de Natividad Nava, para Ramón García. Todo empezó como un juego. Estos muchachos ya dejaron las guitarras aficionadas allá a un lado y hoy puro profesionalismo en el escenario. Bueno, hay de reventones a reventones. El reventón de hoy está estupendo. Aquí presentamos una canción bonita que se llama Reventón, pero de lujo. ¡Venga! Voy a morirme a mi modo, con un reventón de lujo, y quiero que en mi velorio nadie se vista de luto. Quiero bucanas y polvo para despedirme a gusto. También quiero que me vean en la cantina del pueblo, y que mis barbís me lleven una prenda de su cuerpo. También quiero que se arreglen, para irnos juntos al cielo. Voy a morirme a mi modo, y lo voy a hacer volar, y quiero que en mi velorio, que sea el reventón de lujo, para la libre, para todos, para ponerle a dos manos. No quiero que me echen porras, ni que me hagan un corrido. Ay, qué buen cuate era el copa, que era un hombre distinguido. Mejor brindemos ahora, hoy que todavía estoy vivo. Hay a los esperocomas, no más no se está restando, para aventarse las otras, y sigamos periqueando. Saber que no hay vuelta de hoja, tenemos que ir caducando. Voy a morirme a mi modo, y lo voy a hacer volar, y quiero que en mi velorio, que sea el reventón del año, para la libre, para todos, para ponerle a dos manos. ¡Suscríbete al canal!